Hace un tiempo aquí en la Quinta Pata tuvimos una información en una primicia exclusiva de una reunión que sostuvo el presidente Luis Abinader en Palacio donde estaba confirmando a sus funcionarios cuáles se iban a quedar, cuáles iban a rotarse para 2024 En un eventual gobierno En un eventual gobierno, una reelección que se complica un poco por la encuesta que el fin de semana pasado revelamos aquí de una consultora internacional muy prestigiosa Tenemos otra información y la información es de muy buena fuente Nos han dicho que el director general de aduanas Eduardo Sanz Lobatón, cariñosamente Yayo está muy incómodo está muy incómodo con alguien en el partido revolucionario moderno es un dirigente muy importante y mejor aún tiene aspiraciones presidenciales verdaderas y para colmo es el que mejor marca a nivel presidencial después del presidente Luis Abinader Eso es fácil de decir, ¿no? Es fácil de colegir que estoy hablando de David Collado Lo que nos han dicho es que David Collado tiene unas pretensiones de alzarse con la dirección general de aduanas Descabellado eso Eso es lo que nos han dicho En primera instancia, David Collado lo que quiere es ser presidente y esa es su mentalidad su objetivo Pero recordemos que la semana pasada o sí, me parece que fue la semana pasada cuando se anunció el visitante 10 millones La visitante que en este caso fue una visitante El lunes de la semana pasada Exacto El lunes de la semana pasada o el martes de la semana pasada porque el lunes era feriado Ah, sí Exacto Él tuvo una entrevista con la gente del Sol de la Mañana y ahí él dijo que él estaba dispuesto estaba disponible para lo que sea con el presidente Luis Abinader O sea, en el cargo que él decidiera colocarme yo estoy disponible para el presidente Ahí cambian las cosas porque ahí tú te das cuenta de que David Collado sí está dispuesto a quedarse en el tren gubernamental como funcionario y eso es lo que ha traído la pugna, la contradicción porque en aquella reunión se habló de que Yayo Sanz Lobatón sería removido y eso realmente no le ha gustado a Yayo Sanz Lobatón que es un hombre clave dentro del equipo de Luis Abinader pero como bien sabemos muchas veces la gente clave la gente que que obedece a ti que tiene una gran amistad primero y que también te es leal pues muchas veces te es sacrificable en muchos casos y el tema no es que David Collado en primer lugar desease estar en la dirección general de aduanas son sus sponsors son sus edificadores es la familia Bichini la que quiere a un David Collado en aduanas contra eso no pues ya yo no podría luchar imagínate si los Bichini quieren las aduanas pero sería no no sería digo de entrada yo no creo que que David Collado quisiera esa dirección yo no lo creo y te voy a decir porque alguien no quiere hablar alguien no quiere hablar aquí y te voy a decir porque independientemente de que David Collado sea el titular del ministerio de turismo él en lo personal disfruta mucho y eso me lo dijo cuando estaba haciendo emprendedores en Antena Latina Canal 7 hace muchos años muchos años tú conoces a Yayo yo conozco a Yayo y conozco a Collado por lo que estoy diciendo yo trabajaba en Antena Latina en ese momento cuando David Collado estaba haciendo su famoso programa de emprendedores no sé si se acuerdan claro entonces yo yo platiqué varias veces con él en el set y un tema de ahí salió porque bueno me preguntó si era mexicano y empezamos a hablar de México y él me empezó a decir su pasión su pasión por viajar por conocer otras culturas por aprender y de ahí viene yo creo su éxito digamos o su buen desempeño o su buena voluntad de poder sacar adelante a la República Dominicana en el término del turismo precisamente por eso porque tiene una pasión muy arraigada muy profunda de viajar de aprender y eso es muy importante cuando tú estás en un ministerio que coincide con eso pues obviamente le pones más pasión a eso yo no creo que pueda dejar esa pasión digamos porque tiene la oportunidad a través del ministerio de viajar a todo el mundo él se la pasa viajando a todos los países que a lo mejor en algún momento cuando era más joven no pudo hacerlo y ahora lo está haciendo y por eso tú lo ves sumamente contento en España en Argentina en donde tú quieras tú ves acollado con un desenvolvimiento alegre como que él no está trabajando se está divirtiendo y de ahí pasar a encerrarte a aduanas ahí en la Lincoln difícilmente yo pudiera pensar que pudiera estar tranquilo o divirtiéndose ahora si es una orden de sus mentores de sus creadores de como político pues no le va a quedar de otra no le va a quedar de otra más que aceptar la orden y ya yo salgo un abatón que es tan profesional y que también lo conozco no creo que venga por estoy enojado por él porque quiere mi puesto yo creo que al contrario le va a abrir las puertas y le va a decir ven aquí porque yo voy a otro ministerio bueno lo que pasa es que Luis Aminader que está en un problema porque le ha dado su palabra a Hipólito Mejía que va a apoyar a su hija para el 28 pero también se ha empeñado ha empeñado su palabra con los bichinis de que va a apoyar a David Collado para el 28 lo que los bichinis quieren asegurar también es que su hombre esté en un ministerio donde se mueva el dinero donde se mueva el dinero porque aquí estos candidatos presidenciales hacen su campaña con el dinero de nosotros entonces en turismo aunque se mueve el dinero pero no es el mismo dinero que se mueve en aduana porque en aduana el incumbente tiene el dinero en la mano en turismo hay que negociar con los propietarios de los hoteles y eso es un asunto pero para las aspiraciones de Collado para el 28 lo quieren colocar su sponsor como dijo los bichinis en un lugar donde se mueva el dinero Edwin Edwin mira el problema es que o el tema es que el tema es que los bichinis el tema es que los bichinis el tema es que los bichinis tienen dejecine lo tienen ya han cumplido con los intereses que se habían propuesto con dejecine han hecho han hecho lo que de que pld por ya ya tienen el proyecto el proyecto en miches entre otras cosas que se iba a generar que tenían mucho interés en el ministerio de turismo entre otras cosas también digamos reafirmarse todavía más en lo que se proponen con la zona colonial y por supuesto el tema de manejar las aduanas el tema de las aduanas de manejar las aduanas sería como digamos cerrar perfectamente ese círculo que se venían proponiendo y en este caso ya con el puerto multimodal Caucedo creo que el cual son accionistas hay otras hay otras familias que están metidas ahí pero los bichinis los bichinis tienen lo suyo y yo no dudo o sea no dudo para nada que David Collado pueda ser el próximo director general de aduanas qué pasa con Yayo Sanz no sé porque el tema de Yayo Sanz es que han demostrado que sí es un buen gerente pero Yayo Sanz más allá de eso no sé si tiene ese liderazgo como para poder consolidarse en otra cosa más allá de ser un funcionario que es la ventaja que tiene David Collado no no él aspiró acuérdate que él aspiró a senador aspiró a senador no logró aspiró incluso a ser vicepresidente en algo del partido revolucionario moderno pero ni siquiera siguió lo de senador fue derrotado contundentemente por Fellito Suburbí mira no por su papá por Fellito no 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 por Fellito sí pero Fellito Fellito no no porque Fellito está en el PRD no tiene que ver va a seguir mi hermano pues Fellito Suburbí papá no te lleve de eso no es el papá no nada que ver nada que ver oye lo que yo pienso recuerden que aquí mismo dimos la información de que el nuevo presupuesto general de la república ha aprobado se agregó una partida especial y adicional en varios de los proyectos turísticos que están manejando turismo eso es aparte de su presupuesto anual habitual 70 millones de dólares no creo no creo que los vicini y la vicollada haya gerente un proyecto de esa magnitud para administrar 70 millones de dólares para ahora en el próximo cuantarillo de irse y dejárselo a otra gente no creo así que esa esa información de que supuestamente los vicinos estén cabileando a aduana haría más sentido si lo están haciendo a través de otra persona y no de David Cullado supongamos que quieren colocar ahí a otra persona verdad que no sea ya yo para que responda directamente a los intereses de los vecinos ahí yo podría decir bueno darle cabileo pero si no si es con David no lo creo porque David primero representa un proyecto presidencial que le conviene estabilidad que ya va a administrar señores un proyecto turístico donde la punta de lanza de este gobierno ha sido o sea el turismo que ya está llegando a los 10 millones de visitantes donde no ha podido por ejemplo presentar otra magno obra importante sino el tema de la recuperación del turismo que se lo ha reconocido hasta Leonel al gobierno del PRM que lo ha trabajado bien salirse de ahí y dejar ese protagonismo para el proyecto presidencial de Collado con un proyecto con 70 millones de dólares de que para ahí se aventurar a armar desde cero otro posicionamiento otra imagen desde aduana yo lo veo contra producentes y poco estratégico estratégico para una familia como uno bichini yo si creo que yo si creo que puede ser puede ser Mario porque los bichini no tienen a un político más como como David Collado más acabado que David Collado que pueda gerenciar algo y sobre todo dirección general de aduanas que es manejado por políticos es manejado por políticos y eso es históricamente yo no digo por la capacidad de gerenciar aduanas sino por lo contrario al estratégico del proyecto David porque David es presidencial y está en la política en una de las dos políticas públicas más efectivas aduana es una y turismo es la otra pero económicamente turismo es la que es más representado no pero económicamente económicamente tú dices para el gobierno claro pero en aduana en aduana para el país en aduana el incumbente tiene el dinero en la mano en turismo no en turismo hay mucha supervisión y los bichini necesitan 3 pesos para un proyecto presidencial no necesitan dinero es que poder y prestigio dinero lo necesitan y no el dinero de ellos hermano pero tiene un proyecto de 70 mil o sea aparte del presupuestazo que maneja el turismo tienen un proyecto turístico uno con una asignación especial en el presupuesto de 70 millones de dólares van a hacer todo eso y si no mírenme a nosotros no conviene más aduana suelta todo eso y hay que recordar no pero nadie lo va a soltar mira ellos no van a soltar turismo bueno a cualquiera pero oye oficiosamente pero es más fácil pero es más fácil que pongan a cualquiera en aduana así que David Collado siga con su proyecto la aduana de un país se la van a dar a cualquiera oye si David Collado está presidenciable y tiene ese proyecto presidenciable bien que esto es a mediano plazo eso no es a corto plazo y a David Collado le conviene mantenerse en ese ministerio pensando o con miras al 28 precisamente porque él ya formó ese ministerio ya le dio solidez al turismo dominicano y eso bueno lo ha consolidado le ha dado solidez le ha dado solidez al turismo dominicano ya ese ministerio sobre todo ese es un buen trabajo y eso lo va a seguir catapultando para que el 28 llegue cómodo yo creo David Collado David Collado tiene David Collado escúchame Maracayo David Collado tiene una ha dejado una impronta y es donde él cumple una función nos repite yo dudo que él se quede en turismo ya mira y hay que decir algo el ministerio de turismo es un ministerio que está extremadamente supervisado por el sector privado es por eso que ustedes ahí no escuchan escándalo porque ahí las decisiones del incumbente está muy filtrada por el empresariado por el privado quien es que realmente ha mantenido su negocio porque cualquier decisión estúpida de un político de estos que pongan ahí corruptos y vainas lo afecta y lo tienen ahora en aduana en aduana se da algo extraño porque en aduana tú vas a restar ahora a la gerencia política en turismo y decir que eso se debe al sector privado estoy seguro que si estos políticos que ponen ahí en turismo no tienen la presión y la supervisión de los empresarios que le duele esa vaina fuese un ministerio más otro desastre más pero en aduana se da un caso especial porque por eso por eso ustedes ven los ministros que ponen en turismo no se ven involucrados nada tienen una tasa de aceptación alta no se fijaron en eso bueno en aduana todos los que ponen ahí también pasa algo tienen una tasa de aceptación alta díganme un ministro de aduana que haya tenido escándalo de corrupción y que haya salido difamado de ahí yo no recuerdo todo lo contrario lo mintifican te recuerdan a Miguel Coco un dios duró toda la vida ahí duró toda la vida ahí y eso que tiene el incumbencio es que tiene todas las decisiones ahí para joderse lo que pasa es que maneja tanto dinero que santifica ya 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 pero ahora pensamos la aduana hubo una directora de balaguer en balaguer hubo una directora de tasa de menos tasa hubo una directora en la época de balaguer aduana es un cachú para el tema de la publicidad ya 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 yo está complicado esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Fernando González el charro bachatero Edwin Cruz recuerden recuerden suscribirse activar campanita comentar y sobre todo darle a me gusta para seguir creciendo